Muy bien, saludos jóvenes. Vamos a seguir con nuestro tema de hemostasia y recuerden que el concepto de hemostasia hace referencia a los mecanismos por los cuales el organismo garantiza que la sangre se mantenga en estado líquido en los vasos sanguíneos y también a los mecanismos por los cuales cuando se produce una lesión en la vasculatura el organismo las repara. Es un procedimiento complejo que consta de una primera parte que es la hemostasia primaria que el objetivo principal es la formación del tapón plaquetario y una hemostasia secundaria que el objetivo es la formación de fibrina que va la formación de una malla de fibrina que le da estabilidad a ese tapón plaquetario. En esta diapositiva tratamos de ejemplificar todos los pasos que se dan hasta la formación del tapón hemostático estable. Cuando tenemos un daño en la vasculatura se expone el colágeno, hay una lesión del endotelio y se expone el colágeno. El primer mecanismo en la hemostasia primaria está mediado por los vasos sanguíneos, se produce una vasocontricción. Esa vasocontricción disminuye el flujo y permite al disminuir el flujo que se produzcan todos los mecanismos relacionados con la adhesión y la agregación plaquetaria. En esta primera etapa, cuando se expone el colágeno, se adhieren las plaquetas en este primer mecanismo que se conoce como adhesión plaquetaria. La adhesión plaquetaria para que se dé requiere el colágeno, el factor de von Willebrand y que las plaquetas tengan el receptor, la glicoproteína 1B9. Cuando eso se da, se produce la adhesión y luego las plaquetas activadas comienzan a liberar tromboxano, ADP y serotonina. La serotonina favorece más vasocontricción, el tromboxano favorece vasocontricción y también favorece la agregación plaquetaria junto con el ADP, agregación plaquetaria. Entonces en la primera etapa tenemos vasocontricción, tenemos adhesión y luego tenemos la agregación plaquetaria que es muy favorecida por el tromboxano y el ADP que están en los granos de las plaquetas que son liberados posteriormente cuando ellas se han adherido y se han activado. Se produce la agregación plaquetaria, obtenemos el tapón plaquetario o el tapón hemostático primario y a ese tapón plaquetario hay que darle estabilidad y para que se le dé estabilidad se requiere la fibrina. Pero para que se genere la fibrina requerimos la hemostasia secundaria y las plaquetas exponen fosfolípidos en su superficie. Esas plaquetas activadas exponen estos fosfolípidos y estos fosfolípidos son muy importantes para la coagulación. Y toda la coagulación al final lo que tiene como objetivo es la formación de protrombina, atrombina y después el paso de fibrinógeno a fibrina. Y esta fibrina es la que le va a dar estabilidad a este tapón plaquetario. Las alteraciones en la hemostasia primaria bien pueden ser vasculares por patologías a nivel de la pared vascular o plaquetarias, ya sea porque las plaquetas estén disminuidas o porque las plaquetas estén disfuncionales. Y podemos tener expresión de esta alteración. La principal expresión PT que es equimosis o lesiones purpúricas que son extravasaciones de los glóbulos rojos en la piel o en el tejido o en el tejido subcutáneo. Repasemos nuevamente. Tenemos un daño vascular. Se expone el colágeno. Los vasos sufren vasocontricción. Disminuye el flujo que favorece los procesos de adhesión y agregación plaquetaria. Las plaquetas se activan. Las plaquetas se adhieren al endotelio afectado, se activan, liberan serotonina que favorece más vasocontricción, liberan tromboxano y ADP que favorecen la agregación plaquetaria. Por consiguiente la formación del tapón plaquetario primario. Pero ese tapón plaquetario primario hay que darle estabilidad y para darle estabilidad yo necesito la participación del fosfolípido que tienen las plaquetas que han sido activadas en su superficie y viene toda la activación de la cascada de la coagulación, modelo celular de la coagulación que nos permite obtener trombina, después el paso de fibrinógeno a fibrina y esta fibrina es la que le va a dar estabilidad al tapón plaquetario. Recuerden que hay dos medicamentos muy importantes que actúan como antiagregantes plaquetarios. Esto es la aspirina y el clóquido grel, la aspirina que bloquea la generación del tromboxano A2 y el clóquido grel que bloquea el ADP. Por esto que tanto la aspirina como el clóquido grel son medicamentos antiagregantes plaquetarios y si los pacientes tuviesen un trauma significativo pudiesen tener cierto riesgo de mayor sangrado porque las plaquetas estarían disfuncionales. Pero esto usualmente aplica para traumas o procedimientos mayores. Muy bien, muy bien. Entonces en la fisiopatología de la hemostasia, en la hemostasia primaria vamos a tener una interacción entre vaso sanguíneo, factor de bombídebran, plaquetas, glicoproteínas para formar un tapón plaquetario que a este se le conoce como un tapón plaquetario blanco o un trombo blanco rico en plaquetas. Porque cuando el tapón ya tiene las mallas de fibrina alrededor se le conoce como un tapón rojo. Vamos, estos son sólo son conceptos, pero lo más importante es la fisiopatología de la generación de ellos, ¿no? El vaso sanguíneo con el endotelio usualmente tienen propiedades antitrombóticas. Ellos íntegros tienen que evitar la formación de coágulos en el endotelio si no es patológico. Pero cuando el endotelio sufre una lesión, una agresión externa, una lesión, las propiedades antitrombóticas se transforman en propiedades protrombóticas porque ahora al haber una lesión tienen que formarse un trombo para evitar que a través de esa lesión exista pérdida sanguínea. Entonces es un equilibrio muy delgado entre mantener la hemostasia con efectos antitrombóticos del endotelio que inhibe la activación de la plaqueta, inhibe la coagulación y activa la fibrinólisis por si hay un coagulito y perdido de eliminarlo. Pero si existe una lesión en el endotelio vascular, las propiedades antitrombóticas se transforman en propiedades protrombóticas porque lo que hay es que obstruir o tapar el área que se ha lesionado en el endotelio vascular. En esta diapositiva podemos ver la ejemplificación de una plaqueta y la plaqueta está formada por una membrana donde se van a encontrar las glicoproteínas, por ejemplo la 1B9 y la 2B3A. Este sistema de túbulos o canalículos, los gránulos densos y gránulos alfa que son los que van a contener calcio, serotonina, ADP y ATP en el caso de los gránulos densos. En el caso de los gránulos alfa, factor de bombílebra, fibrinógeno, factor S de la población como el factor 5, el 11, la proteína S. Cuando las plaquetas se activan, las plaquetas que son discoides se convierten en esféricas y permite que este sistema tubular o canalículos entren en contacto con los gránulos para que los gránulos puedan liberar su contenido. Contenido por ejemplo como el tromboxano o el ADP para favorecer la agregación plaquetaria. Otro concepto muy importante es que el 80% de las plaquetas que se producen a nivel de la médula ósea se encuentran circulando y un 20-30% se van a encontrar secuestradas normalmente, fisiopatológicamente normales en la culpa roja del vaso. Este es un concepto muy importante porque hipotéticamente si un paciente tiene un trauma esplénico, una ruptura esplénica y lo lleva al cirujano rápidamente al salón de operaciones para hacerle una esplenectomía, luego que se le hace esa esplenectomía, sabiendo que 30% de las plaquetas usualmente están secuestradas fisiopatológicamente en el vaso. Al quitar el vaso puede suceder que las plaquetas, ese 30% ahora se incorpora al otro 80% de la sangre periférica y el paciente tenga una elevación súbita de las plaquetas. Es por esto que todo paciente que se le realice una esplenectomía tiene que tener tromboprofilaxis para evitar el desarrollo de un evento tromboembólico venoso. Esto, como se verían las plaquetas, sabemos las plaquetas y acá abajo esta gráfica muestra, esta imagen muestra esta agregación plaquetaria. Esto se conoce como pseudo-trombocitopenia y usualmente se explica por un agregado de plaquetas que está favorecido por el anticoagulante, en este caso el EDTA. Esto es muy importante porque podemos tener un paciente que se hace un hemograma de control y se reporta trombocitopenia, el paciente no tiene ninguna manifestación de sangrado, se le hace un froti de sangre periférica y en el froti lo que se ve es puros agregados plaquetarios. Entonces realmente este paciente no tiene trombocitopenia sino una pseudo-trombocitopenia. El anticoagulante hace que las plaquetas se agreguen. Entonces para saber el valor real de las plaquetas se podría utilizar otro anticoagulante diferente al EDTA, la heparina o el citrato por ejemplo. Cada megacariocito produce alrededor de 2.000 plaquetas y el tiempo de maduración es de 4 a 5 días. La vida media de las plaquetas es esto, 10 días aproximadamente y a nivel hepático y un poco a nivel renal se produce la trombopoyetina que estimula los megacariocitos para que exista aumento de la producción de las plaquetas. Entonces podemos tener una regulación positiva que es que cuando el paciente tiene trombocitopenia aumenta la trombopoyetina que a nivel de la médula ósea va a aumentar la producción de plaquetas. Pero si las plaquetas están normales, la trombopoyetina no aumenta y la trombopoyetina que esté circulando en sangre se une a las plaquetas y no queda libre efectivamente para ir a la médula ósea y estimular la producción de plaquetas porque realmente no se necesita. El paciente tiene un adecuado control de un conteo de plaquetas. Muy bien, repasemos nuevamente con esta imagen los mecanismos. Aquí tenemos un vaso sanguíneo, el endotelio. El endotelio a través de los cuerpos de Wade Paladas producen el factor de Bonvillebran. También lo puede liberar la plaqueta, pero el endotelio también lo produce. Es decir que cuando se lesiona el endotelio vascular se favorece la liberación del factor de Bonvillebran. El factor de Bonvillebran es una glucoproteína. Aquí está el factor de Bonvillebran. Además es el transportador del factor 8 de la coagulación, pero este factor de Bonvillebran se va a unir al colágeno y a la plaqueta a través de la glucoproteína 1B9. Entonces la superficie del subendotelio queda expuesto, tiene el colágeno que es altamente trombogénico, que permite que se une al factor de Bonvillebran y se dé el proceso de adhesión plaquetaria. La plaqueta entonces, ¿qué glucoproteína tiene? La 1B9, que es la que se une al factor de Bonvillebran, la 2B3A, que se une al fibrinógeno y permite la agregación plaquetaria. Y también tiene la glucoproteína 1A2A, que también se va a unir al colágeno. Veamos en esta diapositiva. Tenemos la iniciación de la hemostasia primaria. Inicia, aquí las plaquetas están en reposo, no están activadas. Se produce una lesión vascular, una lesión al endotelio vascular. El factor de Bonvillebran se une al colágeno y las plaquetas se unen al factor de Bonvillebran a través de la glucoproteína 1B9. La glucoproteína 1A2A también se va a unir al colágeno. Y se produce esta etapa, que es la etapa de adhesión plaquetaria. Luego, las plaquetas que estaban en reposo se activan. Y estas plaquetas activadas liberan tromboxano, ADP, serotonina, fibrinógeno y trombina. La serotonina favorece la vasocontricción. La ADP y el tromboxano van a favorecer la agregación plaquetaria. Tenemos la adhesión y luego se libera esto para que se produzca la agregación. Es decir, que se unan más plaquetas a la primera línea de barrera. Y al final tenemos el trombo plaquetario. Un trombo plaquetario que aún no está estable porque va a requerir que se forme fibrina por medio de la hemostasia secundaria.